Una reunión importante que se iba a dar esta tarde entre el canciller argentino, Santiago Cafiero, y su par, aunque tiene el nombre de secretario de Estado, estamos hablando de Blinken en Estados Unidos. ¿Qué tan importante es para la Argentina? ¿Por qué cuando hablamos de esta reunión decimos es importantísimo para destrabar la renegociación de la deuda del FMI si no tiene nada que ver una cosa en principio con la otra? Porque Anthony Blinken es efectivamente una persona muy cercana al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y alguien a quien el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escucha mucho y entienden en la Argentina que la traba que hoy tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, a la hora de avanzar hacia un acuerdo aceptable para la Argentina, en términos sobre todo de ajustes o en términos de la evaluación, la evolución de cómo debería ser la llegada de la Argentina al déficit cero, tal cual reclama el FMI, difiere de los intereses de los Estados Unidos. De hecho, fíjate, lo tenemos acá todo más o menos anotado porque llegó hace un ratito, pero en el comunicado que emite la Cancillería Argentina dice que la Argentina estableció en esa reunión, lo hizo Santiago Cafiero, que es necesario un mensaje de la autoridad política al tesoro para contar con el apoyo de Estados Unidos en el FMI para que así no se restrinja el crecimiento de la Argentina. O sea, lo que le pidió, básicamente, para entenderlo, Gaby, lo que le pidió Cafiero a Blinken es que el gobierno de los Estados Unidos intervenga directamente sobre el tesoro de los Estados Unidos, que está en manos de Janet Yellen y que tiene como número 2 a David Lipton, que era el representante de los Estados Unidos en el FMI, era el número 2 del FMI, para decirlo de manera más sencilla, durante el momento en el que el FMI aprobó el préstamo a Argentina, el más gigantesco de su historia. Que ellos mismos reconocieron que no debería haber sido aceptado de esa forma. Exactamente, el pedido es intervengan ustedes políticamente para que el tesoro de los Estados Unidos deje de ser una traba para la Argentina en la negociación que viene manteniendo Martín Guzmán con el directorio del FMI. Eso es literal lo que, por lo menos así se informó desde la Cancillería, y fíjate lo que también trasciende del comunicado de lo que dijo, en este caso Anthony Blinken, dice que, bueno, más allá de las cuestiones diplomáticas de rigor, como la Argentina es un amigo y socio en nuestro hemisferio, dice, apoyamos muy firmemente una economía argentina vibrante que solo fortalecerá aún más nuestra propia relación, etc. Cuando dice esto, la lectura que al menos se hace desde acá, es que Blinken recogió el guante que está pidiendo la Argentina. ¿Qué está pidiendo la Argentina? Algo que viene diciendo este gobierno desde el día 1. Asumió el 10 de diciembre Alberto Fernández, y si hay algo que se mantuvo absolutamente ordenado desde el día 1 de las gestiones, queremos crecer para pagar. Crecer para pagar, no pagar sin crecer, porque esto puede ser muy perjudicial para la Argentina. Así que me da la sensación, tendría que llegar a hablar con gente de Cancillería, pero me parece que se vuelve Santiago Cafiero de Washington con algo parecido a lo que fue a buscar. Ahora, lógicamente, hay que ver cómo evoluciona todo esto, si efectivamente el gobierno de los Estados Unidos intercede ante la FED, ante el Tesoro de los Estados Unidos, que forma parte del mismo gobierno, decís, ¿cómo puede ser? Que no lo pueda decir, pero bueno, es una estructura, lo voy a decir de manera muy llana, digamos, es una estructura en la cual tiene cierta autarquía, el Tesoro, no es que el gobierno, no es que el presidente de los Estados Unidos le da órdenes al Tesoro, algo asimilable a lo que puede pasar con el Banco Central Argentino, pero multiplicado por 10, por lo cual me parece que si efectivamente logra la Argentina que las autoridades políticas de los Estados Unidos intercedan ante el Tesoro para que el Tesoro de alguna manera habilite una negociación más parecida a lo que cree Martín Guzmán en el FMI, la cosa se va a parecer un poco más a justamente lo que viene presentando el gobierno como su necesidad. De hecho, hay un tuit del canciller Santiago Cafiero que podemos ver, esto escribió después de la reunión que mantuvo con Antony Blinken, dicen, es central para la Argentina seguir construyendo un diálogo franco y fluido con los Estados Unidos, es la base de nuestra relación bilateral con el secretario Blinken, conversamos sobre la agenda común y la senda de recuperación y crecimiento sostenible que impulsa Alberto Fernández, así que me parece que de alguna manera, resumiendo Gaby, repito, me parece que Cafiero vuelve con algo parecido a lo que fue a buscar, lógicamente faltan un montón de pasos, de hecho un ratito vamos a escuchar lo que dijo Martín Guzmán en las últimas horas respecto al estado de la negociación con el FMI.